La mayoría, por no decir, todos estos virus que han afectado a la humanidad no han sido creados por el hombre. El hombre es un vehículo intermedio en muchas ocasiones donde entonces las mutaciones ocurren y lo pueden tornar más patogénico, más peligroso o lo pueden tornar más contagioso. Pero realmente donde sí tenemos que fijarnos es lo que es el concepto de un solo mundo y es que muchos de estos virus, incluyendo estos coronavirus que hemos hablado, son zoonóticos. O sea, se originan entre animales y de animales pasan al hombre y entonces el hombre es el que lo globaliza. O sea, que siempre han estado ahí. O han estado o se han mutado y entonces logran el acceso al hombre. Entonces, miramos a cualquier virus, desde el polio hasta VIH, hasta este mismo coronavirus. Este coronavirus, si miramos, posiblemente desde octubre y hay datos que estaban circulando en China. Pero le quería preguntar, habiendo también investigado lo que fue todo el desarrollo del VIH, si estos virus también mutan y podrían de alguna manera cambiar, transmitirse de otra manera de aquí a un tiempo. Bueno, las mutaciones usualmente en estos virus de transmisión respiratoria, usualmente los componentes proteicos de la parte externa, lo que le confieren es mayor penetración a las células. Por ejemplo, lo que se llama más patogenicidad, más patogénico, más daño o más rápido. A diferencia de otros virus. Acuérdate que los virus, en frente o debido a la presión selectiva que tú le puedas poner con medicamentos antivirales, si no es de la forma completa, si no es de la forma que sea efectiva, ellos van a mutar porque el virus quiere preservar la especie y va a perpetuarse, igual que las bacterias, los virus, los hongos, ellos van a buscar la manera de cómo poder seguir reproduciendo. ¿Qué fue lo que pasó con el ébola? En cierta medida, el ébola. Y hay otras condiciones también, o sea, el virus mejor que he estudiado quizás es el de la influenza, que sabemos que muta de estación en estación. La vacuna para este semestre no es la misma que para el año que viene, porque están anticipando las cepas que se han modificado y entonces se anticipa que van a ser X cepas las que van a estar prevaleciendo y la vacuna se dirige hacia eso. De todas las malas noticias, también sé que se está experimentando con un retroviral que también se utilizó para el ébola. Usted como infectólogo, también trabajando con la pandemia del VIH y siendo un experto en esa área, ¿usted cree que pronto podría haber algún tratamiento? Yo creo que sí. Yo quiero ser bien optimista. ¿Con retrovirales? Los reportes que hemos escuchado bien preliminares son sumamente alentadores. Vacunas no vamos a tener. Todavía eso tarda no menos de 8 a un mes, un año, perdón, 8 a 12 meses. Pero los medicamentos, como es una condición de limitación en términos de sintomatología, el tratamiento se estima que va a ser no más de 10 a 14 días. Quiere decir que los estudios clínicos que ya comenzaron en China con estos antirretrovirales nuevos, posiblemente nos den datos significativos en los próximos dos meses, porque no hay que esperar mucho tiempo en términos de durabilidad, sino que es eficacia y efectos secundarios. Si está todo en términos aceptables y hay evidencia de eficacia, el medicamento puede ser aprobado o utilizado de una manera mucho más experta. Así que yo estoy bien optimista. Hay muchas anécdotas a nivel mundial en Tailandia, en Singapur, en distintas partes que han tratado con medicamentos antirretrovirales que usan nuestros pacientes de VIH con unos resultados alentadores. Pero hay unas moléculas específicas que se están estudiando para este virus, las cuales yo creo que van a tener un impacto significativo. Y si eso es así, pues podemos tener un control mucho más efectivo de la condición. Mientras tanto, ¿no hay realmente un tratamiento? ¿Lo que no sea paliativo para los síntomas? Lo que llamamos es tratamiento sintomático de apoyo. Mucho líquido, ya se ha hablado intravenoso, oxígeno debe ser necesario, mucha limpieza en la casa o en el hospital donde esté la persona. Si hay que darle oxígeno, hay que darle otros medicamentos, pero es básicamente un tratamiento de apoyo o de soporte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.